¡Suscríbete al canal! ¿Lo importante que era hoy ganar y usted obviamente muy pendiente del resultado universitario porque han quedado a 7 puntos del primer lugar y lo importante que era hoy sumar de a 3? Definitivamente, hoy lo que me duele más es esto, los dos puntos con Alianza, pero bueno, ya hay que ver hacia adelante, el día viernes tenemos un partido importante también con San Martín en San Marcos, que viene de sacarle un empate a UTC, así es que yo creo que es muy meritorio, muy meritorio porque Cantolao jugó dos días antes, el cansancio, el esfuerzo es bastante grande, ahora tenemos partido el viernes, de ahí jugamos nuevamente el martes, así es que la alimentación, el descanso de los chicos es muy valioso, en estos momentos y siempre, yo creo que como profesionales y con la inteligencia que tienen, nos vamos a poder recuperar y vamos a ir a buscar esos tres puntos contra San Martín, que es un equipo, si bien es cierto que tiene bastantes jóvenes, pero que juegan muy bien al fútbol y tenemos que contrarrestar esas virtudes y poder seguir fortaleciendo nosotros lo nuestro. ¿Qué le pedía, profe, Alfredo Rojas? Porque lo que escuchamos en la primera parte, que se metiera al partido, que ayudara a los compañeros, ¿qué era lo que exactamente le pedía Rojas? No, lo que le pido, bueno, defensivamente él cumple un trabajo importante ahí en el medio, es el jugador con más experiencia en la primera línea de volantes, así es que que tenga más aplomo y que sea una salida clara del equipo, ha errado menos pases que los partidos anteriores, así es que eso es lo rescatable, lo valioso y hay que seguir insistiendo en mejorar algunos aspectos, porque los triunfos nos permiten trabajar en eso con tranquilidad, así es que... Y después, o sea, pequeños detalles, pequeños hábitos que hay que ir cambiando, corrigiendo, pero destacar y valorar el esfuerzo y lo valioso de estos tres puntos, porque Cantolao tiene muy buenos jugadores, es un equipo que no deja de correr los 90 minutos, así es que eso lo hace mucho más importante y valorable el resultado. Ok, profe, gracias, que le vaya bien. Gracias, dígale a su amiga esto que no es Cábala la casaca. Claro, lo está escuchando, profe. Sí, sino que la casaca me la regalaron mis hijas con mi nieto. Ah, ok. Y lo otro es que las otras casacas están en Huancayo, se quedaron en Huancayo porque hasta ahora no abren el transporte, todavía nada, pero para demostrarle que no es Cábala, si me manda una, me la pongo. Se ríe, claro, le está escuchando. Ok, que bueno, dígale que si me manda una, me la pongo. Una pregunta, una pregunta, Wilmar. Sí. Analu, pregúntale al profesor Wilmar si la próxima fecha puedes ir tú, porque la semana pasada lo pidió a Javi, ojo. No, y cuando tu amiga, o sea, yo estoy aquí, termina ganando, así que nada. Yo soy la Cábala, no la casaca. Me dicen que ellos son la Cábala, porque cada vez que tienen en la transmisión a Giancarlo y a Carolina, ganan. Y agradecerle a Giancarlo y a Carolina por el triunfo, y a ti también, Analu, así que el próximo partido quiero verlos nuevamente, porque esa es mi tranquilidad, para poder lograr los tres puntos. Gracias, muy amable. Gracias.